Hemos entrado aquí a Jopo para nuestras maletas y todo el mundo nos mira. Buenos días, hoy hemos decidido desayunar solo porque los demás han decidido tomar un desayuno continental con café y tostada. Y nos hemos venido Agustín y yo a tomar igual que el otro día, unos dumplings. Y yo me voy a pedir también una sopa de wonton. Y esta salsa de soja, es decir, que no tiene nada que ver con la kikoman, la típica soja japonesa, pero nada que ver con la soja negra que ponen en los chunos en España. Está súper buena, el toquecito a soja y sal. Y aquí mi rica sopa de wonton. Y estos wonton es tan delicioso, porque mira, además de llevar el wonton lleva algas y camarones. Y ya ha venido a acompañarnos Mariona, la coordinadora, y se ha pedido unos dumplings de verdura. Y huevos que todavía no nos hemos atrevido a pedir y encurtidos que podías elegir tú, poniéndote, sirviéndote en estos cacharritos. Y ya estamos en un supermercado comprando para los 40 horas de tren. Y esta es la parte más curiosa, que son como carnes secas y pinchitos. Y la parte más graciosa, así que todo parece comidita de estos regalos para los perros. Son estas, las patas de pollo, que vienen con diferentes aliños. Son carnes envasadas al vacío. Estos que son como una especie de tripa. O estos que son los cartílagos y los huesos. Pues nada, cosas un poquito extrañas. Y esa es la zona de los huevos, que vienen envasados también al vacío, metidos en soja. Y aquí, calamares secos. Pescado seco. Y estos caramelos, que suelen ser caramelos de carne también. Y yo no soy mucho de oreo, pero aquí hay diferentes oreos. De tarta de cumpleaños, de melocotón y uva, de frutos rojos, vainilla, fresa, de todos los tipos. Y todo esto de palitos, entre ellos los más famosos, los poquis, de muchísimos sabores también. Además de las patatas, tipo Pringles, de muchos sabores. Aquí todo va a mucho sabor. Y la frutería, muy normalita, plátano, limones, peras, manzanas, sandía, la fruta del dragón. Y algún tipo, estos son como almendina o no recuerdo cómo se llaman. Esta ha sido un poquito más rara, parece como una especie de calabaza, ciruela, granada, uvas. Y diferentes tipos de sandía y melones. Vamos a coger el tren hasta Lhasa. Y tomando un cafelito, mientras que viene todo el grupo. Y nos despedimos de nuestro chulo hostel. Hasta otro momento. Y ya estamos preparados con nuestras maletas para seguir con nuestro viaje. ¡Gracias! 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 Y claro, viendo este cartel está clarísimo hacia dónde está la estación. Y de nuevo nos encontramos entre el bullicio de la gente, aquí en la estación. Y a ver si encontramos rápidamente dónde está nuestro tren. Y en lo alto de edificios modernos, encontramos esto. Y ya hemos pasado el control para coger nuestro tren. Nos han sellado el ticket y nos han mirado el pasaporte. ¡Qué magnífico! Seis escaleras para subir y una para bajar. Nunca había visto tantas escaleras mecánicas juntas. Y ya hemos dejado aquí las maletas para cuidar la cola para nuestro próximo tren que va a Shining. Será un tren que dure unas 20 horas. Llegamos a las 10 de la mañana de mañana. Una de las cositas más monas que hemos visto hasta ahora. No sé si son peras o son una especie de pepino o manzana. Pero con forma de buda pequeñito. Y son super cookies. Mira qué carita. Estamos en Yoshinoya, que era uno de los restaurantes que nos salvó la vida en Japón. Y las bebidas, puedes pedir un carbónico con dos sabores diferentes. Tienes los vasos con dos compartimentos para pedir dos sabores diferentes. Y esto es algo que puedes tomar en la estación. Un super bowl con fideos y huevos. Y cuando nos fuimos que no había nadie y mirad cómo está ahora la cola. Ahora para encontrar nuestras maletas. No sé por qué, pero nos mira todo el mundo. Por eso es una cola cera. Reinos vosotros de los cuatro. Hemos entrado aquí a Hopo para nuestras maletas y todo el mundo nos mira. Reinos vosotros de los cuatro. Y decir que el tren por fuera es chulísimo. Es verde con esta rayita amarilla. Pero está... Parece guay. Tenemos nuestras literas. Y nuestros asientos. A ver... ¿Dónde nos toca? Y este es nuestro tren, nuestras literas y los números 7, 8, 9, 10. Y aquí estamos nosotros. 11 y 12. Aquí estamos nosotros. Vamos a investigar un poquito qué nos encontramos en el tren. Además de literas. Y la gente esperando a que salga. Aquí tenemos... Mirad. Este es el grifo de agua caliente para poder echar en los fideos que hemos comprado para comer en el tren. Aquí tenemos esto desde el revisor. Y los baños. La verdad que no sé dónde están. No sé si estarán pasando esa zona. Bueno, lo investigamos. Esto empieza a moverse. Y ya solo nos quedan 20 y tantas horas de camino. Y este bollito es relleno de Atsuki. Ya ni siquiera es Anko, sino la propia Atsuki completa. Y para almorzar en el tren hemos comprado estos exquisitos fideos. Y esta salchicha de pollo. Que majo el chico, no sé si ya... A ver, que aún no nos ha hecho que sí. Me estamos mandando aquí directamente. No, pero la otra la tiene el ticket de aquí. Le han dado el que te cambiaban el ticket. La, 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 la... Y este es el papelito. Y estas son las cámaras de primera clase. Los camarotes de primera clase. No sé si en tren se dice camarote. Pero solamente hay dos camas. Y tienen enchufes en las habitaciones. Así que muy bien. Mucho más cómodo. Creo que son unas pastillitas de leche. Para el té. Y este es el vagón comedor. Que la verdad que creo que va a estar siempre ocupado. Así que no sé si podremos tomar un cafelito. No sé si podremos tomar un cafelito. No sé si caro33, también puedes tomar un cafón. No sé si quer que va a estar siempre ocupado. Pero solamente hay dos camas. Si te怀itas de hurricanes presenta. No sé si te quiere que va a estar siempre ocupado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!